Te puede atacar con la garra, entonces tienes que esperar a que, a que tranquilice. ¿Sabes que ahora quiere volar? Si. Vamos a ver que vuele. A ver que vuele. No, mira, mira, mira. Ey. Vamos a dejarle que vuele en los tramos, para que siga desmontándose. Y si ya se deja agarrar, la vamos a llevar a su casita. Tiene que, ella tiene que cerrar las alas solas, porque no se puede lastimar. Quieto. Quieto, Cato. Quieto. 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 Si quiere volar Hasta que se canse de volar No nos va a dejar que lo guardemos Tiene que cansar Todos los días se tiene que ejercitar Para que logre tener La fuerza de sus alas Tenga control El vuelo ¿Ya ves aguanta más? Si Aquí lo peligroso No es el pico Son las garras Ya las tenemos muy grandes Y muy fuertes Mucho filo ¿Qué cuida? ¿Qué cuida? ¿Qué cuida?